Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy a este webinar. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Federico Malabasi con nosotros. Él es cardiólogo y electrofisiólogo y hoy queremos hablar de por qué me duele el techo y cuánto debo preocuparme. Así que muchísimas gracias doctor por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante interesante y es probablemente la segunda o tercera causa más frecuente de consulta al departamento de cardiología. Aquí en la consulta externa, tanto en consulta externa como a nivel de los servicios de emergencias médicas. Y lo más importante es aprender, digamos, en qué momento me puedo quedar tranquilo y en qué momento realmente tengo que acudir a una valoración oportuna. Porque puede ser algo bastante serio que incluso ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces, en qué momento me debo preocupar o en qué momento considero que el dolor torácico es un problema importante. Específicamente, el dolor torácico puede tener muchos diagnósticos diferenciales. El dolor torácico puede ser ocasionado por distintas causas. Hay tres de ellas que son las que más nos preocupan en una situación de consulta de manera aguda. Por ejemplo, que se trate de una enfermedad coronaria y que el paciente esté desarrollando un infarto agudo al miocardio. Que se trate de una disección de aborta o que se trate de una tromboembolia pulmonar. Esas son las primeras tres causas que uno clasifica como una urgencia vital y que debe tomar acciones y tomar, establecer una serie de medidas diagnósticas para definir qué es lo que hay que hacer con el paciente. Entonces, esas son las tres situaciones que vamos a definir como de un abordaje prioritario. Y que definitivamente el paciente debe acudir al sistema de urgencias. Existen otras condiciones en las cuales el paciente, pues, tomando en cuenta los antecedentes médicos, tomando en cuenta los antecedentes heredofamiliares del paciente y tomando en cuenta la situación y la modalidad de presentación del dolor, podríamos considerar que no es una situación de urgencia y el paciente podría agendar una valoración vía consulta externa de una manera segura en la que no exponga su integridad ni su vida. Entonces, las características del dolor son el primer elemento a valorar, ¿verdad? Y la situación en la que se presenta el paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente presenta un dolor de aparición súbita, el dolor es de características opresivas. O sea, el paciente lo va a describir como ubicado en la región precordial, retroexternal, ¿verdad? Ubicado en la parte anterior del tórax, que podría tener irrelación a cuello, a mandíbula o incluso a miembro superior izquierdo, ¿verdad? Que aparece asociado a estrés físico emocional, ¿verdad? Y que tiene una duración de dos minutos a quince minutos. Va, es repetitivo siempre que hace la misma cantidad de ejercicio o un poquito más, pues se presenta una situación de apremio aparece y puede ir acompañado de una sensación de ansiedad, de sudoración fría, de palidez, de una sensación de susto, de que algo grave va a pasar. Ese dolor es el que debemos darle más atención porque tiene las características de que el paciente puede estar presentando lo que vamos a describir como angina de pecho, que es una situación que podría requerir abordaje urgente. Y dependiendo de la duración, si ya a los quince minutos el dolor persiste y más bien va en aumento, ya no es una angina, ya se trataría de una enfermedad coronaria, un infarto agudo en miocardio, que va a requerir que el paciente sea valorado en el servicio de urgencias y que probablemente va a requerir incluso una trombolisis o lo que sería el estándar de oro, que sería una angiografía diagnóstica. Y si se logra documentar la presencia de enfermedad coronaria, pues ya requeriría incluso la reparación de una de las arterias que probablemente va a tener un bloqueo y que el paciente puede estar poniendo en riesgo su vida o si fuera un infarto más contenido, pues puede quedar con una lesión cardíaca que va a comprometer su capacidad de hacer ejercicio y su capacidad funcional de ahí en adelante. En cuanto a la enfermedad coronaria, ese sería lo importante, describir este tipo de dolor característico, hacer el diagnóstico diferencial y hacer el abordaje oportuno. Si el paciente ha tenido, por ejemplo, un traumatismo de tórax, un accidente de tránsito, una caída o tiene antecedentes que le dan, digamos, más consideración de factores de riesgo que pueden favorecerlo a tener una enfermedad coronaria, pues por ejemplo el caso de pacientes con obesidad, tabaquista, que consumen licor, que son sedentarios, que tienen sobrepeso importante, que tienen diabetes, hipertensión, problemas del metabolismo de los líquidos, ácido úrico elevado, pues todas esas condiciones hacen más fácil que si el paciente presenta dolor torácico, aunque las características no sean las que describimos al principio, uno pueda considerar que es mejor que vaya al servicio de urgencia si sea estudiado, porque tiene, digámoslo así, mayor posibilidad estadística basado en su historia clínica de presentar una enfermedad cardíaca coronaria. Por otro lado, el caso de un paciente con un traumatismo de tórax, un accidente de tránsito, una caída fuerte, uno siempre debe descartar la presencia en fase aguda de un aneurisma de la aorta, que puede haber tenido una tracción de un ligamento específico que lesiona la integridad del arterio y esta puede disecarse, o sea, puede perder la integridad de su pared y puede tener una dilatación que eventualmente pueda ser un coágulo muy grande, puede comprometer circulación de otras zonas, o puede romperse y generar una hemorragia intratorácica con un desenlace fatal. Y la última instancia que podría tener un dolor de características similares es la tromboembolia pulmonar o embolia pulmonar, donde hay un fragmento o de un coágulo de otra sustancia que llega a las cavidades derechas cardíacas, ya sea desde una pierna, desde una vena de una pierna, desde una zona de la vasculatura intraabdominal o embolia de líquido amniótico en posparto, ¿verdad?, o en una poscirugía de una cesárea, en el cual ese elemento viaja a través de la vasculatura derecha, llega a cámaras derechas y posteriormente pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho lo expulsa, cae a la circulación pulmonar y genera un infarto pulmonar por absorción del flujo sanguíneo. Entonces eso se llama embolia o tromboembolia pulmonar y requiere un abordaje bastante oportuno con anticoagulación, con determinación mediante métodos de imágenes importantes, de manera urgente o incluso podría requerir el uso de medicamentos para romper el coágulo o incluso ser llevado a un cateterismo de cámaras derechas y poner un medicamento que va a ir deshaciendo del coágulo, pues que es un medicamento de tipo trombolítico, o sea, para romper el trombo. Entonces, pasando de lado de esas tres situaciones, pues hay otras situaciones que pueden generar dolores hasta más fuertes o más intensos, pero que no necesariamente comprometen la vida, ¿verdad? Podemos tener el caso de los dolores originados en el tracto digestivo que puede ser incluso de una intensidad mayor, donde puede presentarse espasmo del esófago, que puede ser muy sintomático, que puede ser indistinguible mediante la exploración física y la historia de un dolor de tipo coronario, pero que es algo que inicialmente, aunque es de muchos síntomas, no compromete la vida del paciente. Ahí es tratar de buscar elementos en la historia clínica que nos puedan decir que efectivamente es un dolor que podría tener, digamos, espasmos, que podría tener características de tipo cólico, que el dolor va y viene, que dura más de 15 minutos, que se asocia a la ingesta exagerada de alimentos, o al consumo de licor, o después de exponerse al humo del tabaco, o en situaciones de estrés, que acompaña reflujo, síntomas de acidez, y después viene el dolor, o un tiempo después de la alimentación. Entonces, uno podría orientar la historia y descartar, no, pues hay que ser valorado por gastroenterólogo, hacer una endoscopía alta, revisar el esófago, ver qué es lo que está pasando. Entonces, la enfermedad acidopéptica, secreción de ácido a nivel gástrico, que es lo normal, pero en situaciones que se lesiona la mucosa, la gastritis, gastritis aguda, la gastritis crónica, la presencia de hernia y atal, igual factores desencadenantes sobre peso y otros motivos más especializados, pues podrían orientar hacia eso. Los trastornos de ansiedad también, ¿verdad?, pueden generar la percepción de dolor torácico, la hiperventilación, pacientes que tengan carga de trabajo importante, que generen traumatismo, inflamación de las articulaciones de las costillas con el estrenón, osteocondritis o costocondritis, que generan, pues, sintomatología muy importante, un poco menos definida, digamoslo así, mal, mal, que el paciente no la logra describir bien, pero que tiene las características de que son reproducibles si usted genera digitopresión en la zona anterior del tórax, o el paciente puede decir, no, es que me duele puntualmente aquí, me duele puntualmente acá, hechos que en lo que es la disección, en la tromboembolia o en la enfermedad coronaria, no se dan de esa manera. Entonces, la historia clínica nos va ayudando bastante, ¿verdad? Hay muchas causas de dolor torácico. La otra que estaba pasando por acto son las infecciones de vía respiratoria, que también pueden generar dolor en el tórax, y, este, por ejemplo, inflamación de las membranas, que recubren ya sea pericardio o pulmones, que pueden dar pericarditis o pleuropericarditis o pleuritis, que, pues, dan también, da dolores de tipo más localizado y enfermedad endoplástica, ¿verdad?, que tengan, pues, invasión de la zona de la pleura, que podrían dar también síntomas, pero que el abordaje no necesariamente es a nivel de urgencias médicas. Una vez que el paciente se presenta, pues, hacer la valoración, pues, se le hace un electrocardiograma, se miden enzimas cardíacas, se pueden hacer métodos de imágenes como la radiografía de tórax, se puede hacer un ultrasonido de corazón, y, pues, con eso ya tiene uno de los elementos diagnósticos para tomar la decisión. Entonces, lo que quisiera dejar como mensaje es que si usted es una persona que tiene factores de riesgo, obesidad, diabetes, sedentarismo, es fumador, consume licor, tiene sobrepeso, es diabético, presenta un dolor torácico, pues, tiene factores de riesgo que lo acompañan, y lo más prudente es acudir a un sistema de urgencias para ser valorado. Si usted es una persona que hace ejercicio, no tiene sobrepeso, se alimenta de manera adecuada, no tiene historia heredofamiliar de enfermedad coronaria o alguna otra afectación cardíaca, y presenta un dolor que no logra describir bien, que no tiene ninguna relación con el ejercicio, que no tiene ninguna relación con situaciones, pues, de apremio físico o emocional, pues, es poco probable que sea un dolor que le deba, pues, hacer acudir a un sistema de urgencias, pero sí podría, pues, anotar una valoración con su especialista en cardiología que le pueda hacer una estratificación del riesgo y unos estudios no invasivos para determinar, pues, el origen de este dolor, o referirlo a la especialidad que competa, ya sea en neumología, gastroenterología, o en el caso de los síndromes ansiosos con hiperventilación, a psiquiatría o psicología, y si fuera el caso de que es algún ejercicio el que está generando dolor torácico, ¿verdad?, porque hemos visto muchos pacientes jóvenes que hacen muchísimo ejercicio, que no tienen factores de riesgo, con cuadros de dolor torácico recurrentes y severos, y al final de cuentas es el mismo ejercicio que tiene inflamación de las estructuras óseas y musculares, y que con un cambio de la modalidad de ejercicio, terapia física, este, puede mejorar de manera dramática. Entonces, no sé si hay alguna pregunta puntual al respecto, sobre específicamente los casos de dolor torácico. Doctor, por ahora no tenemos consultitas, podemos dar un minutito para ver si alguien realiza alguna, recordarles que lo pueden hacer a través de esta plataforma en forma escrita, ¿verdad?, no vamos a activar el micrófono de los participantes, nada más esperemos a ver un minutito si tenemos alguna consulta, si no, recordarles, ¿verdad?, siempre la central, a bueno, Sofía, Elena, dice que lo queremos. Diga, es importante, ¿verdad?, agarrar estos últimos 30 segundos o minuto, y pues siempre meter el comercial, ¿verdad?, estilos de vida saludable, actividad física al aire libre, 3, 4 sesiones de actividad, 30, 45 minutos, da un efecto de prevención bastante importante, cuidar el peso, no fumar, moderar o no consumir licor, la calidad de los alimentos, ¿verdad?, todos los grupos de alimentación, proteínas, vegetales, legumbres, frutas, ¿verdad?, todos tienen una cantidad requerida, no abusar de las harinas refinadas, no abusar de la parte dulce, tener su chequeo médico anual, ya si usted tiene factores de riesgo, pues entonces busque un chequeo más especializado, medicina interna, cardiología, o sea, el que tenga que verlo, pero es una obligación, pues, tener un adecuado estado de salud, hasta hemos visto, ¿verdad?, que los pacientes que tenían un mejor cuido de su estado de salud lograron resolver situaciones de infección, como los hemos visto ahora en la pandemia, de una mejor manera que aquellos que no tenían un adecuado cuido de su salud, ¿verdad?, no es lo mismo una persona de 50 años, 60 años, 70 años, que hace ejercicio, que se mantiene sin sobrepeso, a una persona que tenga diabetes, hipertensión, obesidad, asma y síndrome depresivo y que además es sedentario, de que desgraciadamente, por ejemplo, una infección con coronavirus, simplemente, pues, ese paciente muere y el que no, pues, sale adelante, ¿verdad? Entonces, ese comercial siempre es importante, la promoción y prevención de enfermedades crónicas, asumir los factores de riesgo que uno documente como medidas preventivas, ¿verdad?, tenerlos controlados, ¿verdad?, asumir todas las medidas de prevención, de adquisición de enfermedad y de control de enfermedad, es algo del día a día, ¿verdad?, y eso incluye los esquemas de vacunación, ejercicio, alimentación, etc. Perfecto, doctor, por aquí ya tenemos una que dice, ¿qué relación tienen los anticonceptivos con el corazón? ¿A largo plazo pueden provocar alguna arritmia o palpitaciones? Bueno, definitivamente y de manera directa, así, causa-efecto, arritmias, no salvo usted, desarrolla una reacción idiosincrática impredecible al medicamento, que afortunadamente son extrañísimas. Lo que sí puede haber es que hay un grupo específico de mujeres de cierta edad, y no necesariamente son de mayor edad, ¿verdad?, usualmente es algo que se presenta indiferentemente a la edad, que tienen una susceptibilidad ya sea genética o hereditaria, genética hereditaria, para desarrollar la formación de coágulos, ¿verdad?, y eventualmente podrían presentar un fenómeno tromboembólico y desarrollar un embolismo pulmonar. Entonces, hay ciertas mutaciones del sistema de fibrinolítico, del sistema de manejo de la coagulación, ciertas susceptibilidades que, en los que, por ejemplo, si el paciente ya tiene un antecedente de una trombosis pulmonar, tiene antecedente de trombosis venosa profunda, o trombosis intraabdominal, o sea, lo que llamamos estados pro-coagulopáticos, donde se ha documentado formación de coágulos en otros territorios, definitivamente puede haber la formación de un coágulo y puede ser una contraindicación absoluta para el uso de los anticonceptivos. Pacientes que tengan, por ejemplo, instrumentación cardíaca, reemplazos valvulares mecánicos o biológicos, pues uno hace una valoración muy minuciosa a ver si realmente puede o no el paciente tomar el anticonceptivo. Muchas veces la respuesta es no. O sea, que hay una asociación indirecta, pero a través de otro mecanismo que sí podría tener relación con un riesgo importante de desarrollar una embolia pulmonar que finalmente el que sufre más es el pulmón y la parte derecha del corazón, corazón derecho. Pero así como que genere per se directamente un mecanismo secundario al anticonceptivo y genera arritmias, no. Las arritmias vendrían por una lesión de corazón derecho y ya es algo indirecto por otro mecanismo. No sé si quedó claro. Perfectísimo. También nos preguntan por aquí que a veces siente como palpitaciones, pero por nada. Digamos, como que está sentado, y de repente el corazón como que se le acelera un poquito y a qué se debe. Bueno, eso sí hay que prestarle un poquito más de atención. Las arritmias son todo, requieren un abordaje un poco más especializado, ¿verdad? Requiere pues la consulta con un cardiólogo. Este, si puede manejarlo de manera de cardiología general, lo hace. Va a requerir estudios de Holter de 24 horas, electrocardiogramas, valoración estructural, anatómica y funcional a través de una ecografía, determinar si no hay ninguna variante congénita o adquirida, ¿verdad? Que esté alterando la estructura cardíaca y su función, tanto en reposo como en ejercicio. Y posteriormente viene el análisis de la parte eléctrica, a ver si hay disritmias o arritmias, ¿verdad? Trastornos de conducción que puedan estar generando esa percepción. Muchas veces son fenómenos funcionales, extracardíacos, y no generan ningún riesgo añadido. En otras condiciones hay asociación de alteraciones estructurales con alteraciones del ritmo cardíaco importantes, que sí pueden considerarse en alto riesgo. Si el cardiólogo considera que ya no puede resolver o es algo de más riesgo, o no se puede modular con medicamentos, pues lo manda a la parte de electrofisiología, que ya es un análisis un poquito más allá, y determina de manera invasiva o no invasiva si el paciente va a requerir procedimientos de ablación, ¿verdad? Que es meter un catéter, buscar la zona donde está el circuito que está generando el trastorno del ritmo y tratar de eliminar eso, ya sea con congelación o con radiofrecuencia, ¿verdad? O si hay una alteración estructural, pues se repara con cirugía de corazón o vía percutánea, o si hay un medicamento específico que module ese mecanismo de arritmia o trastorno del ritmo, pues se le da. Entonces la respuesta es, hay que hacer un abordaje general, hay que ver una parte de laboratorios, la parte del metabolismo, apnea del sueño, hipertensión si está controlada, porque muchas veces las arritmias, pues el problema no está en el colestón, está en el exceso de alguna hormona, en el exceso de catecolaminas, en apnea del sueño, causas extracardíacas, y ver si realmente lo que usted percibe es taquicardia o es una percepción subjetiva y realmente no hay nada, ¿verdad? Porque ha pasado mucho que el paciente se lleva el holter, anota que hay síntomas, y después no encontramos nada eléctrico que explique o justifique la sintomatología. Entonces la recomendación sería que lo más prudente es agendar una cita y pues definir bien qué es lo que está sucediendo y hacer un estudio completo. Perfecto, doctor. Y solo para cerrar, yo creo que es una respuesta rapidita que sí es recomendable tomar antiinflamatorios si uno siente como algún dolor focalizado en el pecho. Yo diría, y apelando a la prudencia, preferiría que no lo hiciera. Y todo aquello que usted no haya tenido la recomendación por un especialista de tomar un antiinflamatorio, trate de no hacerlo, porque es que los antiinflamatorios, como hacen mucho beneficio, pues pueden hacer mucho daño. Pueden dañar la función del miñón, pueden subir la presión, pueden predisponerlo a tener un sangrado digestivo, gastritis. Entonces es algo que realmente yo considero debería ser prescrito por un especialista. Si usted considera que es un dolor torácico, de bajo riesgo, no tiene factores de riesgo, no tiene enfermedad acidopéptica, gastritis, y viene de hacer pues una actividad física y aparece el dolor, pues causa efectos al gusto muscular. En esa condición puede hacerlo de manera segura. Si no es esa la condición, es mejor que lo valoren y le digan qué es lo que puede tomar. A veces hay analgésicos sin efecto antiinflamatorio que son suficientes, a veces hay medidas de rehabilitación física, hay ejercicios, y de última parte vienen los medicamentos. Entonces es lo que yo les recomendaría. Perfecto, doctor. Bueno, no le quitamos más de su tiempo, más bien le agradecemos muchísimo haber compartido este rato con todos nuestros asistentes. Y bueno, recordarles que esta charla va a estar en el canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica. Por ahí también pueden hacernos algunos comentarios o alguna otra consulta que tengan y vamos a estar aclarándoles por ahí. Así que muchísimas gracias, doctor. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos a la hora. Hasta luego. Muy amable. Chao. 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 Chao.